Pero queremos recibir a unos amigos. Carla, por un lado, por otro lado Leonardo, y por otro lado Piri, va a estar con nosotros. En cuanto a lo que tiene que ver con esta historia, de las que a mí me gusta charlar y de las que a mí me gusta un poco que ustedes también conozcan. Amo profundamente la gente que toma estas iniciativas. Y en esto de la radio, de la televisión, muchas veces me encuentro con este tipo de historias. Por eso, desde Italia, si no me equivoco, en el viejo continente, le damos la bienvenida. Carla, Leo y seguramente por ahí debe andar Piri. Muy buen mediodía aquí desde Argentina. ¿Cómo andamos? Hola. Ah, es hincha de boca. Es de los míos. Es de los míos. Sí, vamos, leíto querido nomás. Qué lindo, cómo me encanta. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Acá está la Piri. ¿Dónde anda Piri? A ver. Acá. Hola, loquita. Mirá lo que es. ¿Nueve años tiene Piri? Sí, sí, sí. En diciembre cumple diez. Tomá, bueno, hay que hacer la fiesta. Por los diez años hay que hacer. Hola, Piri. Vamos, Aten. Mirá lo que es, mirá lo que es. Mirá lo que es. Está cansada porque estuvimos paseando. ¿Qué hora tenemos ya? Ya es tarde, ¿no? Va, estamos en horario de tarde. Casi las cinco. Cinco menos veinte. Claro, claro. Bueno, primero le damos la bienvenida para charlar un ratito aquí en la pantalla de Canal 20 de Villamaría para el interior de la provincia de Córdoba. Yo decía siempre, cuando me toca en la radio o aquí en la tele, un poco esta entrevista, estas charlas, a mí me encanta porque es lo que yo en algún futuro me encantaría hacer también, ¿no? Bueno, cuéntenme un poquito cómo es toda esta historia y cómo surge la idea de en dos ruedas recorrer Italia, un país hermoso en Europa, hablando un poco de las cuestiones que estamos viviendo ahora, pero cómo es que nacen un poco, decir, che, bueno, desde hace casi dos años emprendemos esta travesía y nos mandamos, ¿cuándo la pensaron? Hacía mucho que lo venían evaluando, ¿cómo es que se da todo esto? Bueno, nosotros desde antes de llegar a Italia, antes de venir, empezamos a mirar videos y historias de gente que viajaba por el mundo, viajaban a pie, viajaban en auto, viajaban en camper, en bicicleta y, bueno, siempre tuvimos ganas como de hacer lo mismo, pero nos faltaba encontrar como el momento hasta que decidimos, bueno, dejar todo, dejar los trabajos, dejar la casa, dejar todo, venirnos a Italia para hacer la ciudadanía y de esa manera, teniendo la ciudadanía, nosotros íbamos a empezar una nueva vida y la idea de esa nueva vida era viajar un poco más, pero no teníamos pensado viajar en bicicleta. El hecho de la bicicleta surgió después cuando ya nos convertimos en ciudadanos italianos porque queríamos viajar, pero no teníamos dinero. Porque nos gastamos los pocos ahorros que pudimos traer en hacer todos los trámites de la ciudadanía, entonces dijimos, empezamos o caminando o compramos una bicicleta. Entonces, bueno, simplemente fuimos y compramos lo más barato que encontramos y así fue que elegimos la bicicleta para viajar. Ahora, bueno, mientras va viendo las fotografías, esta gran compañera de viaje de Cuatro Patas que ustedes tienen, para los que somos un poquito fanáticos de los Cuatro Patas, aparte veo que Piri no le esquiva nada, veo que hasta la nieve es lucha. Veo que no le esquiva a nada, Piri. Aparte, se acostumbró, mirá lo que es, me muero, es una cosa. La verdad que nosotros siempre planeamos viajar y desde el primer momento Piri estaba en el plan de traerla. Nunca nos imaginábamos viajar sin ella, porque es parte de la familia. Ahora, ¿cómo es recorrer un poco, en este caso Italia, sea cualquier país debe ser lindo? Me imagino las aventuras, las anécdotas, las culturas que deben conocer, las personas que deben conocer. A mí es algo que, le soy sincero, el otro día, hace una semana atrás, charlaba en la radio con una señora de ochenta y pico años que recorre la Argentina, en este caso en una casa rodante, ¿viste? Y vos sabés que son de esa historia que yo amo, porque, sinceramente, las personas que hacen eso y que deciden hacerlo, porque acá no es que, bueno, hay que tener plata. Viajar sale caro y vivir también sale caro. Si vos te quedás en un costado del mundo toda la vida, también te va a salir caro. Y viajar también, hasta incluso es más barato a veces. Pero digo, yo cuando, lo que nos cuesta es tomar la decisión de hacerlo, me parece, ¿no? Que es un poco lo que ustedes nos estaban contando recién. Yo admiro profundamente porque creo que las personas que hacen eso entienden el concepto de la vida, de salir a recorrer el mundo y no quedarse en una sola esquina. Ahora, no, me mata, no puedo no ver a Piri tan feliz con ustedes. Perdónenme, me cuesta seguir la nota porque es increíble la felicidad de ella por todos lados. Se adapta a todos los climas, Piri, es terrible. Ahora, ¿cómo lo encuentro un poco con la pandemia y con todo esto? Bueno, Italia estuvo, fue uno de los primeros países que estuvo golpeado por el virus. Primero, muchos, como nosotros también, subestivábamos el virus y no le dábamos mucha pelota, por decirlo así, ¿no? Pero, después de dar cuenta que la realidad estaba y la gente se enfermaba, había mucha gente que se moría y cuando pasó la cuarentena, estábamos todos sin poder movernos, o sea, todos los italianos, la gente que estaba acá también. Y a nosotros nos recibió una familia, nos abrieron las puertas de su casa y nos hospedaron por dos meses y medio. Tuvimos suerte de que encontramos esta familia y no la pasamos mal. Para nosotros fue una experiencia inolvidable estar con esta familia porque eran muy buena gente. Pero en Italia se pasó mal, o sea, la gente realmente sufrió mucho, fueron muchos contagiados, estuvo fea la situación. Nosotros teníamos un poco de freno cuando terminó la cuarentena acá, de empezar de nuevo y que la gente no se nos acercara o hasta se pudiera sentir ofendida por el hecho de verte que estás viajando y hay una pandemia. Pero, en realidad, nosotros nos movemos también porque no tenemos casa y nos frenamos durante el tiempo que fue obligatorio y después, bueno, iniciamos a viajar y, sin embargo, la gente con nosotros siguen siendo siempre hospitalarios, nos invitan a comer, siempre a dormir. Se nota un poco que la gente tiende a estar como un poco más lejos, pero, sin embargo, con nosotros nos siguen recibiendo. En ese sentido, nos sorprendió la situación. Carla, le hago un paréntesis en esta historia, tengo tres cositas más para charlar, pero vos, ustedes, recién mientras veíos un poco los videos de las fotografías, cuando nosotros estamos fuera de casa, casa como país, por sobre todas las cosas, añoramos a nuestra Argentina y ustedes la llevan como bandera. Eso lo podemos ver como lo va mostrando el director recién en imágenes. Entonces, nosotros estamos viviendo hoy por hoy, al menos en la jornada de anoche, ayer en la Argentina, se recibió la cifra más alta de casos positivos de COVID-19. Fueron 10.550 aproximadamente casos positivos y la más alta en cuanto a los fallecimientos también. Fueron números similares un poco, lamentablemente, a lo que estaba viviendo Italia hace ya unos meses o semanas atrás. ¿Qué nos pueden contar ustedes de lo que se vive ahora? Ustedes recién decían una palabra muy interesante, cuando salimos de la cuarentena, y acá es una palabra en nuestro país que realmente todavía nos pesa, incluso hasta al presidente le aconsejaron no decir más cuarentena, porque ya hay una palabra que no sé si está bien vista, pero cansa, desde marzo que venimos. ¿Qué nos pueden contar ustedes allá, sabiendo que han pasado una ola muy brava, muy brava de COVID-19, y hoy está más tranquilo el tema? ¿Hay actividades? ¿Hay casos? ¿Qué noticias les llegan a ustedes que están allá de distintos puntos del país europeo? Mira, ahora la situación es que parece que los casos están iniciando a subir de nuevo. Para nosotros era una situación que era esperada, en el sentido de que cuando se terminó la cuarentena, entre comillas, que para ninguno fueron 40 días en realidad, no sé, pero todo el mundo salió con ganas de viajar, con ganas de estar afuera, con ganas de moverse, de hacer actividades, y al inicio se tomaban más precauciones, pero como que la gente, como siempre, se empieza a relajar, entonces bueno, están subiendo los casos. Se nota en la calle, o sea, es increíble, parece, nosotros siempre decimos que parece una película, el hecho de ir a comprar y todos con el barbijo, poniéndote alcohol, y es como que te queda siempre ese miedo de tocar a las personas, viste, de saludar, es como que... Lo importante es que cuando hay que cuidarse, realmente hay que cuidarse, no salir, desinfectarse bien las manos, usar el barbijo como corresponde, esos cuidados mínimos hay que realmente hacerlos porque son los que hacen la diferencia. Cuando acá la gente se empezó a mover más porque abrieron las puertas y liberaron todo, de región en región, de provincia en provincia, fue cuando empezaron a subir los casos. Todos tenemos que cuidarnos para salir adelante, eso es lo que se decía acá, y bueno, estamos haciéndolo ahora, hay que, entre todos, cuidarse y salir adelante. Pero obviamente, nosotros sentimos que también se inició a mover un poco la cosa porque hay gente que vive del turismo y acá llegaba el verano, y hay gente que si no trabaja en el verano no trabaja en todo el año, entonces es como que esa necesidad de trabajar también te lleva a cometer ciertos descuidos o a estar un poco más expuesto aunque no quieras. Ahora, les consulto, ¿cómo piensan ustedes que pueden seguir su aventura? ¿Tienen un punto de llegada? Por decir, bueno, mira Leo, la verdad vamos a estar dos años más, un año más, nos pasó esto de la pandemia, pero en algún momento queremos regresar a Argentina, ¿qué deparan para el futuro cercano? ¿Lo han charlado, lo han pensado? Mirá, primero, nosotros llegamos a Italia y no sabíamos nada, solo conocíamos por nombre Roma, Venecia, espagueti y pizza, es lo único que se hablaba de Italia. Después cuando llegamos acá y empezamos a recorrer, nos dimos cuenta que era un país súper grande, concentrado de cosas. Empezamos a descubrir que todas las regiones de Italia, porque Italia se divide en regiones, que vienen a ser las provincias de Argentina, cada una tenía una cosa particular, una comunidad diferente, la lengua, o sea, el italiano no es un italiano puro que se habla en toda la Italia, cada zona tiene su dialecto y es hermoso escucharlo, es hermoso descubrir qué diferencia cada región. Entonces, nosotros ya van un año y medio y no hicimos ni la mitad del Italia, bueno, la mitad podríamos decir, falta un montón todavía por descubrir, no se sabe cuándo va a terminar. O sea, nosotros vamos encontrando gente y la gente nos muestra dónde vive, cómo vive, qué cocina, nos preguntan cómo cocinamos en Argentina, nos piden que les hagamos el plato típico. Entonces, intercambiamos mucha cultura con la gente. No sabemos cuánto va a terminar, cuándo va a terminar esto. Es difícil ponerle una fecha. Ahora les consulto, porque mientras vamos charlando y vamos viendo algunos videos y demás también, y recién vos le vas a decir el tema de la cultura, ¿cómo, contanos un poquito primero, qué es por ahí lo que más, yo imagino el mate, por sobre todas las cosas, no sé si le darán de probar, bueno, ahora en pandemia no, pero ante todo esto, si compartían mate con algunos italianos y les gustaba, no les gustaba, qué comida te piden puntual de Argentina, porque veo que ahí hay muy buena comida, hay muy buenas elaboraciones también, las que hacen ustedes o las que le hacen los italianos con quienes se encuentran por allá. Bueno, mirá, nosotros el mate se lo ofrecemos a todos, pero les da un poco miedo el hecho de desconocer qué van a tomar, sobre todo porque tienen que compartir la bombilla, que acá en Italia no se comparte prácticamente nada. Es como que está minimizado el contacto físico y es todo muy individual la bebida y la comida, pero lo prueban y a la mayoría no les gusta, les parece amargo y caliente. Después también hacemos las empanadas, que no las hacíamos mucho en Argentina, nosotros las comprábamos siempre hechas, acá tuvimos que aprender a hacer la masa, a hacer el relleno, pero ahora las hicimos tantas veces que realmente nos salen ricas, así que el chimichurri y las empanadas es el plato fuerte. Bueno, y ahora estamos empezando a hacerle a la gente, porque para ellos hay una novedad, la milanesa napolitana, porque ellos se ríen, porque nada que ver Milano con Napoli como cultura, es como que en Milano nace la milanesa, que acá se llama Cotoleta, y en Napoli está la pizza, y nosotros le llamamos así porque es como una pizza de carne o de pollo, según de lo que sea la milanesa, no pueden creer que es una comida típica en Argentina, dice, pero usted es tan re loco, es increíble. Claro, acá vos, a cualquier lado, una milanesa, una napolitana, y si le ponés dos huevos ni te cuento, ¿sabés qué? Pobre, nos van a mirar ya medio raro, ¿qué están comiendo esto? Les quiero preguntar, a ver si es verdad, perdónenme mi curiosidad, pero en Napoli es muy maradoniano todo, es así, si soy argentino, ¿cómo es el TMC? Nosotros todavía no fuimos a Napoli, pero cada vez que nos encontramos un napolitano en la calle, que ve las banderas en la bicicleta, se frena en el auto, frena en el medio de la ruta, y nos abraza, nos da un beso, nos regala una cerveza, lo que tiene a mano. Y nos grita, viva Maradona, Maradona, siempre Maradona. Ah, bueno. El fuerza Diego. Es increíble, es increíble, porque a uno le llegan cosas de Diego, Napoli y demás, puedo haber visto leer, pero que ustedes que están ahí nos cuenten eso, es increíble. Chicos, yo quiero agradecerles esta charla, a mí me encanta, estaría hablando horas, porque amo la gente que nos puede transmitir otras vivencias, deseo hacerlo en algún momento también, particularmente, un deseo particular mío, pero me encanta que la vida los siga sorprendiendo, a ustedes dos, junto a Piri también, aparte vemos que Piri, yo recién estaba chumbeando, se adapta a todo, Piri, a la nieve, ahí recién estaba viendo que al agua, es increíble, no, Piri te digo, es una locura, mirá, una señorita, pero mirá, ahora está así tranquila, como la ven ustedes, mirá, ¿qué haces Piri? Mirá lo que es Piri, eh, oh, la loca, no, recién estamos viendo, duerme Panchito en el agua también, no, es increíble, Piri, tío, la verdad, mirá, vos así como la ves, aparte después, también, eh, ustedes son los mismos peluqueros, recién estaba viendo que, mirá, mirá, mirá Piri, mirá lo que es Piri, mirá. No, no, no es genial. Mirá lo que, mirá, no, esa, esa, eh, te digo, o sea, esa es increíble, está mejor que nosotros Piri, toma, ahí la tenés, eh, qué hermoso. Y la verdad, vos sabés que muchos nos decían que venir con el perro era re difícil, complicado, en lo que respecta a documentación, no es para nada difícil, y si uno investiga, está los pasos a seguir para poder traer un animal desde Argentina a Italia, por ejemplo. Perdón. Y después, acá es todo bastante pet friendly, así que podés como estar en muchos lugares con ellos. Igual nosotros nos adaptamos siempre a donde podemos ir con ella, de estar juntos, es nuestra prioridad. Dos cositas, no le quiero dar tiempo, y agradezco a la dirección que me permite estos minutos más de tele. Pero digo, por un lado, el tema de una, a mí me haría primero, yo tenía Pepito, falleció ya Pepo, pero uno que es mascoteo en algún momento va a tener otro perrito. ¿Cómo es el tema del avión? Bueno, hay un protocolo, hay papelerío para hacer, ¿es complicado o no es complicado por un lado? Esa es la primera. Y la segunda, perdone mi inquietud, pero vean esta pregunta y siquiera la responden, si no me dicen, Leo, mirá, no la respondemos, porque viste que nosotros acá, en Villa María, en Córdoba, en el argentino, cuando sacamos al perro, o a la perra, generalmente están los que llevan la bolsita y juntan el popó, y hay otros que por ahí, viste, como, siguen de largo, me explico, ¿cómo es allá, digamos? Porque imagino, hasta multas te ponen en algunos lugares, mirá la pregunta mía, ¿cómo se manejan en ese sentido también cuando van a algún lugar y Piri necesita de una necesidad, digamos, ¿cómo se encuentran con eso? Bueno, mirá, primero, la parte de la documentación, como dijo Carla, no es imposible, hay que investigar, tiene un costo que no es como un costo un pasaje, pero son cosas accesibles y son 13 horas de vuelo, eso es lo que más le costó a Piri y nos costó a nosotros dejarla lejos, pero por eso, traerla siempre fue un objetivo y no es imposible, quien quiere, lo puede hacer realmente. Y con respecto a las necesidades de Piri, realmente que en Argentina nosotros no lo hacíamos como acá, acá en Europa, en Italia, todos juntan, o casi todos, pero es lo correcto, la realidad es que todos tendríamos que salir con la bolsita siempre, juntar el residuo que hace el cane y dicen que el cane no es sucio, es el dueño, el propietario es el que es sucio y que lo deja tirado porque el perro no tiene la culpa de ir por una calle asfaltada y tiene que hacer necesidad, es la realidad. Ah, bueno, esto, no es por la gente de estar a otro lado y me da la pregunta en Leo, lo hago porque para que vean, digamos, cómo es también en otros lugares todo esto y cómo nosotros a veces lo hacemos cotidiano, si bien hay muchas ciudades en Argentina que lo implementan y demás también y la misma gente muchas veces lo hace saber pero es bueno también en estos detalles poder contar todo esto. Chicos, seguiría hablando un montón. Sí, decimos. Y la gente que tiene un boxer que el boxer hace un tortona así y tener que juntar la caca del boxer y que la hace. Claro, claro, pirita todo bien, digamos, claro. Hasta en eso está bien, Piri. Che, Leo, Bonnie, ¿cómo ves Boca? Leo, ahora estamos acá todos frenados pero viste que vino Cardón a Boca. Tengo mis amigos bosteros que me pasan la información siempre pero sí, sí, lo sigo siempre, lo sigo, lo sigo. Es un amor, no se puede dejar. Perdón, Leo, esta pregunta pero ¿máximo ídolo o el que más te gusta del club? Sí, me gustan mucho Carlitos a mí pero me gusta Riquelme, lo que quería decir que acá en Italia todos hablan de Boca porque Boca es el más grande, todos me preguntan en la calle busqué linda camiseta de Boca, de los otros no se acuerda ninguno pero bueno, quería decir eso nada más. Vámonos, vámonos, che, guarda porque acá el sonidista de River o sea, se debe estar mordiendo, pero tiene que respetar la nota el sonidista, aparte a mí me carga, me pone los goles, yo también la sufro un poco que tuve este último tiempo, Carla, Leo, Piri, les mando un abrazo enorme, lo mejor, decime. Un saludo para toda la familia, a nuestra familia de Argentina que los extrañamos un montón, a los sobrinos, a nuestros hermanos, nuestros viejos, a todos. Sí, a los amigos, a todos, realmente, es duro estar lejos pero bueno, es parte de, es el sacrificio que tenemos que hacer para poder hacer esto que nosotros deseamos. Ahora, imagino, antes de cerrar, pero se extraña a veces a la familia más con todo esto, ¿no? Sí, cuando hay un cumpleaños, cuando hay Navidad, cuando hay una reunión o algo, bueno, una reunión, pero sí, se extraña mucho. Chicos, el agradecimiento por la buena onda, buena tarde por allí, por Italia, de aquí a un tiempo, a lo mejor, podemos volver a charlar un poquito más para ver cómo anda todo por allá y para que ustedes nos sigan contando esas aventuras que tienen con Piri y lo mejor, de mi parte, admiro mucho, lo vuelvo a decir, la gente que toma estas decisiones porque ahí está para mí el verdadero sentido de la vida entre otras cosas. Así que muchas gracias, Carlita, Leo y Piri, le mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias a usted y fuerza. Fuerza, Villa María, vamos. Vámonos más, un abrazo enorme, qué lindo, me encantó, qué buena onda, Carla, Leo, Piri, ahí ando vueltas, qué bueno.